¿Sabes a dónde van los residuos de la universidad? En El Bosque contamos con el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, un sistema que nos permite aprovechar al máximo nuestros residuos y que nos ayuda a ser una institución más sostenible. Gracias a los esfuerzos realizados por la universidad, logramos mejorar el aprovechamiento de los residuos de un 3 al 15% en dos años. Y con tu ayuda y la de toda nuestra comunidad, vamos a mejorar esta cifra. Tenemos un compromiso con nuestro planeta, por eso piensa en lo que consumes y los desechos que generas. El plástico, por ejemplo, nunca se degradará. Trata de no usarlo si no es necesario. Hoy existen materiales similares mucho más amigables con el entorno. ¿Cómo puedes hacer parte de la comunidad El Bosque Sostenible? En las instalaciones de la universidad encontrarás a tu disposición las herramientas necesarias para depositar tus residuos de manera responsable. Existen 32 ecopuntos distribuidos por todos los edificios de la universidad para que separes tus residuos al desecharlos y así aprovecharlos mejor. Pero, ¿cómo separarlos? Las canecas con bolsa negra son para todos los residuos orgánicos, es decir, todo lo que se descompone rápidamente como los restos de comida. En las canecas con bolsas verdes podrás desechar todos los residuos no aprovechables, es decir, todos los residuos que no se pueden reciclar o que están contaminados con restos de alimentos. Por otro lado, en las canecas con bolsas azules podrás desechar todos los residuos aprovechables, es decir, todos los residuos limpios que pueden reincorporarse en el ciclo productivo. Recuerda, que sea un cartón o un papel no lo hace aprovechable si éste tiene alguna sustancia que lo contamina. También encontrarás una caneca en tu salón de clase. Esta es únicamente para desechar materiales de tus actividades académicas. Mi labor aquí en la universidad es la recolección de basuras de los ecopuntos. Le pedimos a los muchachos de la Universidad del Bosque que por favor nos ayuden a echar cada cosa en su bolsa y así tendremos un mejor ambiente. Por eso es tan importante separar nuestros residuos. Si una bolsa azul está contaminada con otra sustancia, todo lo que tratamos de reciclar se debe desechar. Otra forma de disponer tus residuos aprovechables es por medio del ecobot. En él podrás depositar botellas de plástico, vidrio o latas y a cambio premiará tu responsabilidad con un bono en tus tiendas favoritas. En las áreas administrativas tenemos contenedores para depositar el papel de archivo que generes. Ayúdanos a cuidarlos. No ponga sustancias o elementos diferentes que puedan dañar el trabajo de toda la comunidad. En el bosque la sostenibilidad es un compromiso de todos.